Hemos hablado también, nos planteó Hanna Yaloul, el tema de la crispación entre los partidos políticos y nosotros le hemos dicho que no podemos estar más de acuerdo con ella, que nosotros queremos un ambiente de entendimiento, de diálogo, luego podemos opinar unas cosas unos que otros, pero nosotros estamos totalmente de acuerdo que entre los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid haya un clima de normalidad. Y bueno, yo en general, insisto, han sido unas reuniones muy satisfactorias, muy cordiales, pero luego viendo las declaraciones que se han producido esto, yo lo que diría es que un poco igual nuestra izquierda no está pegada a la realidad. Yo creo que pintan una imagen de Madrid que no se corresponde en absoluto con la realidad. Yo creo que el ejercicio de la oposición consiste evidentemente en estar pendiente de cualquier desajuste en los servicios públicos, en las construcciones, pero si das datos que no son reales, si exageras, pues yo creo que pierdes credibilidad. Y yo creo que los madrileños en las elecciones del 4 de mayo les mandaron ese mensaje. Oye, mira, no planteéis una situación catastrófica de Madrid. Por supuesto, plantear todos los problemas es vuestra obligación. Bienvenidos por nosotros para intentar hacer las cosas mejor, pero, en fin, no pintes una realidad de Madrid que no existe. Yo creo que Madrid en estos momentos es una región que está en un extraordinario auge, que lo que ha sucedido en la pandemia ha demostrado a otros países la potencialidad que tiene Madrid y, por tanto, no es el momento de pintar un Madrid totalmente que no es. En fin.